Los problemas más comunes de Chromecast y cómo solucionarlos. Miles de usuarios en España usan un Google Chromecast en sus televisores para tener de esta manera acceso a contenidos en streaming en el mismo. Aunque se trata de un dispositivo cuya configuración o funcionamiento en general apenas presentan complicaciones, pueden surgir algunos fallos o problemas en el funcionamiento, como con cualquier otro dispositivo. Es probable que hayas sufrido en alguna ocasión algún problema con tu Chromecast, ya sea el modelo normal o el Ultra. Por eso, recopilamos a continuación los problemas más comunes de este dispositivo, además de soluciones que hayan te dichos problemas que surgen cuando lo usamos. Chromecast no sale como conectado, posiblemente el problema más común al que se enfrentan los usuarios con un Chromecast en casa. Hay veces en las que te sale que no está conectado, como cuando quieres enviar algún contenido desde tu móvil y el icono ha desaparecido. Esto es algo que puede tener diversos orígenes, además de varias soluciones. Si esto nos pasa en alguna ocasión, esto es lo que podemos probar. El móvil y Chromecast usan el mismo Wi-Fi. Un fallo habitual es que no tengas los dos dispositivos conectados a la misma red, lo que hace que no sea posible enviar contenidos y que salga que no está conectado, simplemente porque usan una red diferente o estás usando tus datos móviles. Comprueba que estén usando la misma. Google Home no instalada. Si has borrado en alguna ocasión la app de Google Home del teléfono, puede que esté causando esto. La aplicación es el mejor medio para controlar y configurar este dispositivo, por lo que es mejor tenerla en el teléfono. En caso de no tenerla, procura instalarla. Reiniciar. La solución más clásica y la que mejor sigue funcionando en este tipo de casos, reiniciar los dispositivos. En el caso de Chromecast, retira el cable unos segundos y luego vuelve a conectarlo. También puedes reiniciar el router, si la conexión fallaba y tu móvil por si es un problema del mismo. La calidad de la reproducción es mala. Es posible que reproduzcas contenidos en cuatro causando tu Chromecast, pero que haya ocasiones en las que la calidad de dicho contenido sea peor de lo normal, mostrando una calidad inferior. Las causas por las que esto ocurre pueden ser varias, incluso que no resida en el dispositivo, sino que sea la propia app, como estos meses en los que se ha reducido dicha calidad en muchas apps. Prueba en otras apps. Si estás reproduciendo contenidos en Netflix, pero la calidad no es buena, por ejemplo, prueba en otra donde haya también contenidos en 4K. Si también en otras aplicaciones ocurre, puede que el problema resida en el sticking o en las apps. Comprueba tu conexión. Para poder tener contenidos en una calidad como 4K es importante tener una conexión estable y fuerte, como usar fibra óptica en casa. Si tienes una conexión inestable, probablemente no puedas ver esta calidad o que se vaya a reducir la misma mientras ves contenidos. Coloca el router cerca del televisor. Lo más cerca posible, ayudará a una buena conexión y sobre todo va a proporcionar estabilidad de imagen, que en este tipo de situaciones es algo importante. La conexión se cae de manera continuada. Lo que puede ocurrir es que la conexión se caiga de manera habitual, lo que te impide ver dichos contenidos con normalidad, algo que es muy molesto y que provoca una mala experiencia a la hora de ver algo usando el Chromecast. Como hemos mencionado, una conexión estable es algo importante en estos casos, para evitar problemas. Comprueba la conexión. Asegurarse de que es realmente un problema de la conexión es algo importante, porque también podría ser dicha aplicación en concreto que estemos usando la que esté sufriendo problemas de conexión. Usa otra aplicación, para ver si pasa lo mismo, por ejemplo, y así ver si es algo de la conexión. Reiniciar router. Si es la conexión la que falla, reiniciar el router es algo que ayuda muchas veces. Apagarlo, dejar que esté así durante unos 30 segundos y luego encenderlo de nuevo. La conexión debería ser más estable tras esto y así poder reproducir contenido sin problemas. Usa un canal menos congestionado. Es probable que la conexión falle si usas un canal demasiado congestionado. Ya que esto te va a permitir tener una conexión estable y no sufrir problemas a la hora de usar Chromecast en tu televisor. Restaurar Chromecast como solución a cualquier problema. Hay ocasiones en las que ante un problema con Chromecast, ninguna de las soluciones funcionan, o al poco tiempo vuelve a surgir dicho error con el dispositivo. Por eso, reinstalarlo puede presentarse como la mejor solución para terminar de una vez por todas con los problemas de funcionamiento del mismo. Es algo a lo que recurrir si nada ha funcionado antes. El proceso de reinstalar el Chromecast no es complicado, puede parecer que es algo que nos va a llevar mucho tiempo y que será problemático, pero la realidad es que en unos pocos minutos estará todo listo y lo más probable es que los problemas que hayan surgido vayan a desaparecer de esta manera. ¿Qué tenemos que hacer? Acude a tu televisor y localiza el dispositivo Chromecast conectado al mismo. Mantén pulsado el botón que tiene durante unos segundos. Espera a que se haya reiniciado, restaurando así sus valores de cero. Abre la app de Google Chrome. Pulsa más en la esquina superior izquierda. Pulsa en configurar dispositivo. Espera a que la app identifique y localice tu Chromecast. Comprueba que tienes el mismo código en la pantalla del móvil y en el televisor. Selecciona la red Wi-Fi. Finaliza la instalación. Este proceso permitirá que vayamos a usarlo con normalidad. Lo que hemos hecho ha sido básicamente restaurar de fábrica, como podemos hacer con un teléfono, de manera que los problemas o fallos presentes en el mismo desaparezcan. Una solución a la que podemos recurrir en todo momento, aunque es mejor hacerlo solo si nada ha funcionado.